¿Qué es la estrategia de informes y atribución? ¿Cómo impacta en nuestro objetivo? Lo vamos a revisar, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 619. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos los profesionales, las pymes, las empresas en general para sacar a flote nuestra empresa, sacar nuevos productos, nuevos mercados, llegar a nuevos mercados y en fin, de todo esto se trata. Ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos emprendedores y como digo, aquellos amantes de lanzar cosas nuevas, ¿no? Pues hoy estamos un jueves más, jueves 4 de febrero del 2021 y hoy quiero dedicar el podcast y me permiten a mi hija que está cumpliendo años 13 añitos, mi preciosa adorada y pues a todas las personas o familias que se... que les gusta cantar las mañanitas, es bonito, ¿no? Es esta, digamos, tradición que tenemos en familia de al cumpleañero cantarle pues las... Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Bueno, si alguien tiene otra forma de festejar el cumpleaños que me lo haga saber, estaré encantada de escucharles. En todo caso, hoy un jueves más, como les decía, jueves 4 de febrero, vamos a hablar sobre una estrategia de informes y atribución. Esto realmente es importante, cada vez tiene más relevancia y bueno, cada cual dirá qué es, cómo se aplica, no lo he escuchado o si lo has escuchado ya lo veremos. Pero en todo caso, antes de esto, invitarles a que visiten, que nos visiten dentro de catiaman.com, dentro de la agencia. Estamos por relanzar la academia de cursos para emprendedores y para empresas que quieran personalizar sus estrategias de marketing digital, pues aquí estamos para servirles. En todo caso, cualquier información dentro de catiaman.com slash contactar, nos pueden ubicar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. La estrategia de informes de atribución. Y sí es cierto que hace toda la vida, pues dentro del área de marketing, se han contemplado algunos datos importantes para tener en cuenta qué estamos haciendo, cómo hacer un análisis. Y básicamente estos datos han sido, pues, la edad, el origen étnico, el género, la ubicación, el nivel de educación, incluso condición laboral. Pero cada vez estos datos ahora son, si bien es cierto, muchos años han sido relevantes, cada vez son importantes, sí, pero no son sólo estos. Cada vez necesitamos humanizar más, saber más de nuestra audiencia, de nuestro avatar, de nuestro segmento, de nuestro público objetivo. Por eso es importante incluir más información, como digo, que nos ayude a humanizar estos datos, a entender más intereses, comportamientos, en fin, muchísimas cosas para que los marqueteros, pues tengamos más herramientas y decisiones, porque justamente a través de las redes sociales también podríamos llegar a ello, ¿no es cierto? Pero el tema es de que mientras más información yo tenga y pueda, esta información me ayude a tomar decisiones y a incrementar el impacto de mis campañas cuando los lancen los diferentes sectores, pues voy a tener más impacto o voy a estar más seguro. De hecho, vamos con este tema, el tema de estadísticas en estrategia de informes de atribución. Según HubSpot Research, si les había comentado que esta información está sacada desde ahí, el 52% de los expertos en marketing usan estos informes de atribución a nivel global y un 65% en Latinoamérica. Es decir, que en Latinoamérica estamos comenzando un poco más a adentrarnos a la parte analítica, a los datos. Ya vamos a ver el ROI, el ver cómo impacta las campañas de manera positiva y no se queda como en el viento, ¿no es cierto? Mientras que el 86% de los profesionales de marketing se siente justamente entre seguro y muy seguro cuando aplica estrategias que influyen directamente en el retorno de la inversión. Y esto es claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos campañas en Facebook y estamos lanzando, invirtiendo algo, si no le plasmas a tu cliente cuánto está invirtiendo versus cuánto va a obtener de rendimiento, pues está como en el aire, ¿no? Está como que, bueno, sí, sí, tengo los likes o tengo los me gusta o tengo lo que sea, pero si esto no se concreta en ventas y esto no se lo aterriza a través de unos KPIs mucho más precisos como es el ROAS, pues el cliente no lo ve y por ende puede generar nerviosismo en las personas que hacemos marketing. En todo caso, esto es súper importante. Y de hecho, solo el 35% de los expertos en marketing, esto como les digo, según Habes Pro Research, a nivel global afirmó que comprender el ROI de sus campañas es muy pero extremadamente importante a la hora de implementar o de hacer diferentes estrategias y distribuir ese presupuesto de marketing digital. En todo caso, el tema de la data ya hemos visto que es súper importante, por eso debemos ver de manera eficiente cómo organizamos y alineamos a toda la organización para almacenar esta información y que no esté regada por ahí, que este es uno de los errores más grandes, ¿no? Entonces, bueno, alinear a todos los departamentos. Si tu empresa es grande, por acá tienes marketing, por acá tienes ventas, acá está el área de facturación, todo tratar de que esté concentrado en una sola base de datos, ¿no es cierto? En donde también se pueda definir, esto es muy importante, dónde se va a almacenar esta información, ¿no es cierto? ¿Quién va a, cómo van a acceder a estos datos? Sí, van a estar siempre disponibles. De hecho, una de las opciones principales es que esté dentro de la nube para que esté, digamos que al, que se me fue la palabra, que es que esté a la mano, que esté accesible a todas las personas, ¿no? Y bueno, evitar, aquí hay una recomendación, dice, evitar errores comunes como crear informes. Pues esto pasa de marketing esporádicos, una vez creamos uno, otros, otro, y todo está como desperdigado. Entonces, esto es una pérdida de tiempo, sí que sí, pérdida de recursos, cuando la idea sería enfocarnos en un solo banco. De hecho, por eso es importante los dashboards, que en este caso Rommel, mi esposo, que es el que también trabaja con nosotros, está especializándose en la generación de dashboards para analizar KPIs de diferentes índoles, ya sea justamente de estrategias, cómo están funcionando tus estrategias de marketing digital o, este, pues, la revisión de tu flujo de caja, en fin. Esto es súper importante, ¿no? Y, pues, documentar todo este proceso. Y es importante que desde la creación hasta la identificación de patrones claves, el tema de cómo automatizar y repetir esto, sea que una persona o un grupo de personas estén a cargo de esto para esta optimización, ¿sí? Con esto conseguimos que las mismas personas podrán ver los datos desde la recopilación hasta su aplicación, ¿ya? Entonces, porque a veces puede pasar que ciertas personas están en el área de origen de datos, pero después se desvinculan y no saben para qué van a servir los datos. Entonces, pero si una persona está desde el origen, desde que se recopila y ve cómo estos datos ayudan y con la toma de decisiones se ve reflejado en acciones hasta justamente aplicar en base a esos datos, estas personas van a tener más interés de entender por qué y cómo lo deben, deben almacenar los datos del origen, porque esto va a ser, digamos que el input para poder tomar decisiones en base a lo que nos dicen las métricas, ¿no? En todo caso, bueno, tomar en cuenta que sí, que sí, tratar de involucrar a todo el equipo humano para que entienda cuáles son los objetivos de la empresa y en base a eso aplicar todas las estrategias de marketing digital enfocadas en conseguir un ROI positivo o un ROAS positivo va a ser importante. En todo caso, pues hasta aquí el programa de hoy. Esta estrategia realmente vale la pena tomarla en cuenta, así que organizar muy bien los KPIs que necesitamos en las diferentes áreas, bueno, sobre todo en temas de marketing digital, que es lo que más nos compete. Y pues, este, ya me contarán. Me gustaría muchísimo saber cómo están aplicando estas estrategias que hemos estado revisando en todos estos, estas semanas atrás para ver cómo van a aplicar, qué dudas tienen al respecto. Nos encantará saber de ellos, ya saben. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast de las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Por favor, compartan el contenido a mucha gente. Estoy segura que le va a servir. Me ayudan también un montón en compartir el contenido, en darle like, en poner, si están en Spotify, el corazoncito verde. Así que nada, si están en YouTube, también suscribirse al canal. Y en fin, por estar ahí siempre, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana el día de mañana, terminando con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. ¡Gracias! Chau. Gracias por ver el video.